Oficial de Gestión de Riesgos de Naciones Unidas para el Desarrollo, la vamos a escuchar. Buenos días, buenos días señor presidente de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Saquizela, señores honorables asambleístas. Me congratulo con el Pleno de la Asamblea Nacional que está tratando hoy esta importante ley orgánica de gestión integral de riesgo de desastres. Su objetivo principal, gestionar el riesgo de desastres y la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastres, que fue establecido ya en la Constitución en los artículos 389 y 390. Permítame exponer algunas razones de la importancia en el tratamiento de esta ley. El primero, los desastres no son naturales. Ocurren por decisiones individuales y colectivas que van construyendo el riesgo en la medida en que aumentan la vulnerabilidad y el nivel de exposición de la población y sus bienes frente a las amenazas. Estas amenazas pueden ser de origen natural, socionatural o antrópico. La ubicación de una escuela en una zona inundable construye el riesgo. La ubicación de urbanizaciones enteras en el margen de los ríos construye el riesgo. El riesgo está ahí. Y el Ecuador es un país multiamenazas. El último año ha sido particularmente complejo, pues hemos tenido que enfrentar inundaciones, riadas, temblores, terremotos, deslizamientos. El complejo proceso erosivo del río Coca, la sequía en Loja, un tema endémico que vuelve. La presencia del fenómeno de la niña en la región, mientras intentamos reactivarnos y recuperarnos del gran desastre que significó la pandemia de la COVID-19. Pero el país es también altamente vulnerable a los desastres, los altos niveles de desigualdad económica y social, la pobreza y la pobreza extrema, la segregación espacial, los asentamientos humanos poco planificados, las limitadas capacidades de los hogares en su gestión aumentan la vulnerabilidad y por tanto incrementan el riesgo de desastres. Y el riesgo no es sectorial, sino que se ha vuelto sistémico. No se limita a un sector, sino que activa una cascada de impactos que se propagan dentro y entre los sistemas y los sectores. El mejor ejemplo es la COVID-19. Comenzó como una emergencia de salud y al poco tiempo complicó la economía, la productividad, el empleo, el comercio y finalmente nos ha dejado un efecto distinto, un país distinto. Y una amenaza mayor que está latente en el planeta es el cambio climático. Nos traerá lluvias intensas, sequías prolongadas, vientos huracanados, granizadas extraordinarias en territorios que ya son frágiles y que ya son vulnerables. Todo esto está poniendo en riesgo la civilización del planeta entero. Los riesgos y los desastres tienen altos costos económicos. En el Ecuador, en los últimos 40 años, la suma de seis grandes desastres traídos a valor presente nos muestran pérdidas por 145 mil millones de dólares. Con este ritmo de pérdidas y daños, sin gestionar los riesgos de desastres, difícilmente alcanzaremos el desarrollo sostenible en el país. Enhorabuena, me congratulo con la Asamblea que está tratando hoy la ley integral para gestionar estos diferentes riesgos de desastres a través de un solo cuerpo normativo. Esta ley trata una temática compleja y de valor permanente que debe permitirnos reducir el riesgo, evitar que ocurra, evitar que las emergencias se conviertan en desastres, significa trabajar con todos los sectores, significa reducir al máximo que un evento adverso nos impacte. Tenemos que prevenirlos, pero también tenemos que salvar vidas y recuperarnos en todos los sectores y en los territorios enfocados en la protección de derechos. Necesitamos para eso un sistema de gobernanza que trabaje con el mejor conocimiento y las mejores técnicas en el concurso de todos los actores. Esta ley se marca en instrumentos internacionales, tales como el Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres o el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, entre otros compromisos internacionales del cual el Ecuador es signatario. La formación de esta ley demanda una extremada responsabilidad de ustedes como legisladores y legisladoras, pues una mala decisión, una mala legislación puede implicar la pérdida de vidas, el incremento de los daños y las pérdidas. El mundo y el país cambian constantemente y por eso se requiere una ley que no sea reglamentarista, con principios y reglas que pongan un norte y que permitan a los decisores contar con un repertorio amplio de opciones. Esta ley se vincula con otros cuerpos normativos importantes, la elaboración de los pediotés, los PUCs y otros instrumentos de ordenamiento a nivel territorial, junto con otra gama de importantes instrumentos. Requerimos una ley que contribuya claramente a reducir el riesgo de desastres en todos los ámbitos del desarrollo. Esta ley no debe legislar materias específicas, no legisla salud, educación, vivienda, transporte, sino que debe asegurar que todos los sectores tengan la aplicación del principio de transversalidad. Quiero agradecer a la Comisión Especializada de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, a su presidente Ramiro Narváez y a sus miembros y asesores por la apertura que han tenido para que todas las voces se conjuguen en el texto que hoy se presenta. Entre estas voces ha estado presente la voz del PNUD. Hemos sido honrados en ser parte de este proceso inclusivo de construcción de la ley. Y en este mismo sentido, en esta nueva fase del proceso, quiero reiterar el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a todas las bancadas y a todos los asesores y asesoras para revisar los aspectos conceptuales y técnicos de esta ley, para atraer las mejores prácticas de la región y el mundo que permitan fortalecer el proyecto de ley que hoy se presenta. Que la nueva ley sea una oportunidad para mostrar una asamblea que legisla unida, enfocada en temas esenciales para el país, puede reducir el riesgo de desastres, debe ser una prioridad nacional y una política permanente de Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores asambleístas.